¡Hola a todos! Estéis viendo Calamar Cualquiera en Super Mario Sunshine Episodio 3 Y sí, lo estoy grabando a continuación del episodio 2 Porque, no sé, este juego es magnífico y me tiene bastante enganchado. Tenía bastante ganas de jugar de lo de nuevo y tengo bastantes ganas de continuar sin más Vamos a dar una vuelta por aquí, por cierto que nunca hemos pasado Hay barriles ¡Ajá! Soy un cervecero cualquiera ¡Adiós! Y se rompió Hay un señor con un barco Hay que recordar que eso sigue sucio, así que habrá que subir a limpiarlo Hay un montón de cosas que hacer en esta isla ¿Qué pasa? ¡No, qué va! El barco no puede zarpar todavía Tendrá, es que ven, salen a hacer otra cosa ¿Robarte el barco es una buena opción? Esto debe ser una tubería si no recuerdo mal Ah, pues no, mira Moneda azul al canto Hay monedas azules que nos va a costar encontrar Yo sé, ya lo sé Pero bueno, poco a poco De momento vamos a limpiar aquella zona Que se había despejado ahora mismo Vamos allá ¡Epa! Así que se dio a todos los soles No se han abandonado No lo llevo nada bien Para ser sincero Esto me vibrime Ojalá volver al sol Para tostarnos en la playa como antes No es por nada Pero el sol está ahí Pero bueno ¡Hola! ¿Quieres trabajar un poquito para mí? Me harías un gran favor Si me trajeras algo de fruta Es que tengo un antojo Esto es lo que necesito Traer mis tres plátanos Eso tienes que traer la fruta aquí Y meterla en la cesta ¿Te han encargado de una vez algo tan sencillo? Bueno, en esta isla no De momento todos abusan de mí Así que A ver ¡Ale hop! Y por aquí estaban los plátanos Allá abajo Vale Mario Súbete Digo Allí al fondo hay una isla Que es bastante probable que tenga algo Vamos a echar un vistazo Pusa dentro del agua para bucear Ah, mira Está bien recordar los controles de vez en cuando Vale Pretty good Venga Venga Bien Vamos a ver qué le pasa a este Mi barco náfrago Ya acabé aquí perdido Ahora como tres años He pensado en volver a tierra, claro Pero no sé nadar Y ya que estoy muerto de aburrimiento ¿No es espantoso? Tú eres tonto O sea, vives en una... Es que yo nunca entenderé a los isleños Que no saben nadar ¿Y esto qué es? Bueno, está claro que no podemos entrar, ¿no? Vale, ya estamos aquí de nuevo ¿Qué tal el...? No nos pones así tampoco Eh, creo que tú necesitas mil gafas de sol especiales Oh vaya, quizá no estés listo después de todo Ah, es el mismo de antes Sí, hombre, sí Está claro que me quieren vender unas gafas de sol Y esa X no la he limpiado todavía O sea, que las X marcan una moneda en otro sitio Vale Ya me ha quedado claro Esa creo que está aquí detrás De esta casa Vamos a ver Y estoy oyendo una sunshine Que recuerdo que está por ahí arriba Estaba aquí la moneda, ¿no? Habrá que llegar antes Habrá que correr Vamos, corre Así no corras Vamos, vamos, vamos Ajá Sí, señor Vale, y ahora al revés Vamos No Au Vamos, 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 vamos Bien Creí que no llegaba Y entonces esa sunshine que está aquí dentro Habrá que recogerla Tiene que estar ahí arriba Tiene que estar ahí arriba Ah, alcantarillas, eh Alcantarillado Ahí hay una tapa de alcantarilla Ay, Dios mío Quita ese de en medio Vale Vamos a ver si lo encuentro Venga, vamos, venga Venga, dale caña Esto es por aquí seguro A ver si a la izquierda se va o no Bueno He fallado miserablemente La, la, la Oye, por cierto Yo no iba a buscar plátanos Me acabo de acordar Uy, perdona No, en realidad no lo siento Vamos a coger los plátanos Que estoy aquí deambulando como un tonto Ajá Esto se llama robar No, no, no Bueno Ajá Ahí Vale ¿Qué tal está usted? Toma A ver Por aquí No, así no 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 Tengo que practicar más los saltos Ahí estás Platanito es para mí Sigo robándole a la señora ¿Qué tal? La gente no lo mal compra Yo robo No No, no, no Ah, sí Eso sí Vaya platanato Os coméis, majos Vale Bien Y tercer Platanito Ala Ahí vas En serio En serio Tío En serio Venga Ahí estás Gracias Bigotines Bigotines Porque me has pagado Que si no Venga Va Ahora sí Vamos a hacer cosas de verdad A ver Vale Ya sabéis cómo va esto ¿No? Es siempre igual Básicamente Ajá Uy, perdona ¡Ah! Mamones Se ha suicidado Vale Venga Venga Despejame la zona Si puse a ser ¡Eh! O sea que es el doble de fuerte Eso no me lo esperaba Cambio de argumento Ahí Fallé Ahí Ahora sí, ¿no? Venga Y se alza una cabaña Es bastante curioso esto Y este debe ser el segundo mundo Correcto Vamos a ver que hay dentro Eh, no me acuerdo de esto Bienvenido, bienvenido Me imagino que vienes por eso, ¿verdad? Muy bien Entonces dame 10 monedas azules ¿Y esto qué es? Ni siquiera 10 monedas Eso no es nada No puedo bajar los precios tanto Me arruinaría Tendrás que volver cuando las tengas Hasta la vista Vale, ok Pues aquí es donde me cambian Las monedas azules Por si alguien no se da cuenta Y yo me voy al mundo 1 Que tenemos que acabarlo Ya volveremos al 2 No os preocupéis Toma, en tu cabeza Vamos para adentro Ese efecto de las bolitas Me mola mogollón Bien, bien, bien El secreto de la cueva Ajá Vale Ok, a ver cómo se sube ahí arriba Vamos para allá Tú qué, no me vas a dar todavía nada, ¿no? Hemos dicho Va, paso de ti ¿Y este? Au Vale, vale Ya me voy Esos son nuevos En el vecindario La, 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 la A ver ¿Y esta? O este señor, mejor dicho A ver Y me dará una moneda a cambio Me ha salvado Un millón de gracias Mamón Ahí Vale Entonces hemos dicho Que era para allá Así que vamos para allá Ok Ajá Vamos a ver Ahí estoy viendo Una moneda azul Al fondo Moneda azul Que tenemos que ir a buscar Subiéndonos Por aquí, ¿no? No Está claro Esto de aquí daba vueltas Para girar el puente Que tiene debajo Oh, 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 oh Ouch Qué dolor Bueno La, 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 la La, la, la La, la Tiene que haber una manera Más práctica De hacer esto Ajá Vale Vamos a ver Eso es una moneda azul Como un templo Mía Bien Bueno, pues esto es un sunshine Bueno, pues esto es un sunshine más En cuanto vayamos a la tienda De los mapaches Que suena ridículo Pero es así Allá al fondo Hay otra moneda azul Vamos a por ella Total, subir Ya sé Ah, mierda Estaba en el aire Bueno, así de paso Veis que algunas Están muy escondidas Ajá Muy bien Venga, va Sube, sube Ahí está Esto tenía truco Bueno Es igual A ver Vamos a volver a subir De nuevo Ah, no llego Bueno Es igual Vale Para arriba Ok Entonces la cueva ¿Para dónde quedará? Y ahí no puedo llegar ¿No? Ni de broma Eso está lejísimos Será desde ahí arriba Vale Vamos a ver Y desde aquí llego hasta ahí Yo creo que tampoco Habrá que subirse ahí Al don del molino Quién sabe Vamos a probar Ah, pues sí que llego Esto engaña la vista Vale Ahí Ay, me estoy dejando La moneda azul de abajo Aquella del fondo Allá Ostras, está lejísimos Me tengo que subir Ahí arriba Y saltar ¿No? La, 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 la Vale Ah, sí Eso es Vamos Mario Vale No No, no Mario Joder Voy a recargar Bueno, ya estamos otra vez Aquí arriba A ver Ajá Ahí Vale Voy a pasar de la moneda azul Aquella Que es un poco rollo La, 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 la La ¿Y dónde está la cueva, macho? Habrá que dar la vuelta por aquí Mmm Será para este Ah Allá al fondo Y yo perdiendo el tiempo Bueno, pues venga ¿Y esta X, macho? Yo recuerdo perfectamente haber limpiado eso Pero bueno A ver Ahí Ah Por Dios No me dio tiempo No me dio tiempo a cogerla o algo Bueno Vale Ajá Ahí estás Vale Ya la tengo Vámonos Para subirme Para subirme arriba Por allí Vale Con balizas eléctricas Muy bien Ok No, tío Que me había quedado muy bien ¿Y este señor? ¿Y este señor? La cueva de la colina He visto a un tipo Enfangado Salir de allí Correr al puente Estaría huyendo de algún peligro Me da escalofríos Bueno Ahora te lo digo Oh Los famosísimos Eh Zapateros De Mario 64 Que recuerdos No Va Vamos a ver Ahí Venga Ya está Toma In your face Vale Por fin No me acordaba De estas pantallas Que grandísimo es Nintendo Por favor No me acordaba De estas pantallas Mario 64 Al poder Vamos allá No, no, no No Bueno Para esto sirven las vidas Amigos Ay ¿Y dónde me saldrán? Ah, vale Repito Vamos allá otra vez Estas pantallas eran muy complicadas Es la que me han recordado Que existen Algunas Algunas no Oh Vale No ha pasado nada ¿Y estos clavos? La 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 Me lo imaginaba Era de imaginárselo Allá hay una estrella girando Pero no hay nada, ¿no? Encima Que grande versión, ¿eh? Vámonos Oh Oh No No Joder Ahí estás Casi pierdo, ¿eh? Venga Ja, ja Yo tengo cuatro Qué grande, tío No me acordaba de esa parte del juego Tremendo Este juego me sorprende cada vez que juego Más y más Ta-ta Ahí estoy Vamos, otra más Montevianco Y las monedas rojas de Villamario Digo De Villamolino Bueno, el reto de las ocho monedas rojas A cogerlas Y me dan una estrellita, ¿no? Vale Pues venga, a tope Ahí estás Vale Vamos a buscar las monedas Y ya está Una de ocho Esto no debería ser muy complicado Vaya Poderes adicionales Este es el holograma de uno de mis accesorios No lo puedes usar aún Porque sí, este juego tiene más cosas de las que parecía No, 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 no Que me muero y eso ¿Cómo? Ah, los vientos asquerosos Quieto ahí ¿Qué accesorios tenía esto? No me acuerdo ya A ver, vamos a coger esa moneda azul Ya que estamos ¿Es desde el otro lado o algo? ¿Desde aquí? No Bueno, pues mira La cojo a la vieja usanza Ah, sí Muy bien Vamos a por las demás monedas rojas Que idílico es todo, ¿verdad? En Mario Vale Vale, vamos a ver Ahí hay otra moneda roja Este es el accesorio que ya tengo, ¿verdad? A ver El prendedor Exactamente Eso es Y así que hay más La verdad es que no me acuerdo Y no quiero que me los digáis, por favor Me gustaría volver a encontrarme yo solo con todo Es más divertido Vale Cuatro monedas de ocho Esta llegó así Vale En esa dirección no veo ninguna Ajá Pero para allá, sí Ok, vamos a ver O sea que hay más accesorios O sea que hay otro ¿Qué había, tío? Ya los veré y me acordaré Y fliparé No me acuerdo ahora mismo Uno era un turbo Para correr, ¿verdad? Vale Seis monedas Habrá alguna por aquí escondida A ver ¿Y esto? Venga, hazlo subir Hazlo subir Hazlo subir Para arriba Ahí estás Qué divertido Vale, la cámara no me está ayudando Ahí Eso no es un holograma, ¿verdad? A ver No, no es un holograma Ese es de verdad Bueno, ya lo cogeremos No me desvío Que es que yo me distraigo Con las tonterías más grandes A ver La, 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 la Vale Y la otra estaba allá arriba Bueno Vale, qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho Venga, otra vez Ajá Eso sí Y ahora para arriba de la casa Venga Epa Ahí estás Pues ya está No, 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 no Qué malte No montas Mario Ahí estás Y ahora tenemos que ir a buscar La santísima estrellita Que no debería ser Au Tan complicado como parece Por aquí Lo, 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 lo Ajá Yupi Au Qué daño Mi culo No Joder Volvemos para arriba Yupi Y ahí Más Au Tío Ajá Así vamos arriba Au Me los como con patatas Ajá Vale Y ahora con Ahí está Por favor Sí señor Ya nos quedan solo 115 115 Muy bien Muy bien Y ahora en Ciudad del Delfino Oh no Algo más está pasando Se han tragado El faro Que suena fatal Pero bueno Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y hasta luego Y hasta luego Bien Muchísimas